porque la lotería de navidad no toca es una farsa alguien ha tocado la lotería de navidad no porque porque no toca es una farsa son actores y está todo ahí montado es un montaje de la lotería no toca y si no fíjate cuando toca donde toca en un pueblo de mierda que no te conoce ni su puta madre siempre y la tía ahí dándolo todo bueno conectamos estamos aquí en vía chocha vieja de pollones grandes no sé cuántos y venga aquí venga en el bar en el bar más cutre que han encontrado en todo el pueblo el bar la chufa y venga estamos aquí en el bar la chufa de vea pollones de chocha vieja y venga y los habitantes sí 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 ha tocado ha tocado mentira y le dice a uno y usted qué va a hacer con el dinero dice yo tapar un agujero pero mejor de todo sin duda alguna es el que dice yo se me toca la lotería seguiría trabajando oye una olla hambre 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 hambre